Adelante, por favor. Muchísimas gracias, Rebeca. Estamos ubicados en Duarte, Quiroz, al 3000, donde los comerciantes de esta zona están realizando un corte, exactamente en Duarte, Quiroz y Vélez. Ustedes pueden ver, han prendido a fuego también. Es el segundo día que reclaman porque hace más de un mes, prácticamente un mes y medio, que están sin poder trabajar. Estamos hablando de la mano que va del centro hacia la zona del CPC y, bueno, ustedes pueden observar lo que hay aquí. Aquí se realizó la obra de cloacas durante 2017. Luego de realizada tuvieron varios problemas. Miren lo que es este hueco que tiene por lo menos 15 metros, mínimo, o 20, y un metro y medio de profundidad. Tenemos una escuela a pocos metros también, dos escuelas cercanas me dicen, una la podemos ver ahí las escalinatas, que ya comienza la actividad escolar y es un verdadero peligro, más allá de las pérdidas económicas que están sufriendo los comerciantes de todos los rubros en esta zona. Carmen, bueno, usted tiene una farmacia. Yo tengo una farmacia, soy una más de las que está perjudicada por esta situación, que la verdad nos toma de rehén porque no circula el tráfico, la gente no puede cruzar. Es un riesgo, es un peligro porque no han hecho nunca un vallado de seguridad para la gente que transita. O sea que en todos los aspectos, tanto en lo económico como en lo funcional del barrio, nos han afectado. Lo grave, Martín, es que no se ve gente trabajando. ¿Cuánto hace que no ven a nadie trabajando? Sí, fundamentalmente ese es el problema. No viene nadie a trabajar, se tiran la pelota entre la municipalidad, aguas cordobesas. ¿Por qué aguas cordobesas? Porque aguas cordobesas dice que a ellos no les corresponde, que no hay ninguna pérdida, que le corresponde a la municipalidad. La municipalidad dice que acá está perfecto, que directamente hay un problema que es de aguas cordobesas, que tiene una pérdida. Y ustedes verán, acá no se ve pérdida o se tiran la pelota entre uno y otro. Y la realidad es que hace 10 días que ni siquiera vienen a trabajar. Y hace ya más de 30 días que estamos soportando esta obra, que es la cuarta vez que la hacen. O sea, la cuarta vez que se rompe la Duarte Quirós en este sector. Y entonces ya realmente los daños y perjuicios que estamos sufriendo son impresionantes. Ya no se puede tolerar más. Seguro. Me imagino que ustedes han hecho los reclamos correspondientes, pero siguen sin atención. De hecho, ayer vino alguien de la municipalidad. Sí, vino el señor... Ingeniero Tocini. Tocini. Tocini, que él se iba a encargar, que le iba a dar alguna respuesta, pero ella hoy le mandó un WhatsApp, no le contestó. Dijo que él se iba a encargar del tema. Aparentemente no se encargó del tema. Y bueno, estamos esperando respuesta. Ayer, como una especie de burla, mandaron dos albañiles con un baldecito a sacar agua. Claro, porque ayer con la lluvia estaba todo tapado. No, había medio metro de agua. Tiraron un poquito de cal y se fueron. Bueno, ¿cuál es la situación en lo comercial de ustedes? No, bueno, yo tengo un negocio acá en una cuadra porque está cortado desde Espora por este corte. ¿Con tres cuadras de corte? Con tres cuadras. Acá hay comerciantes de acá de otras cuadras. El señor tiene una panadería en la calle de Espora y que ha sido uno de los más afectados por el corte también. Y ahí las ventas han bajado un 40%, 30%. O sea, estamos vendiendo un 40%. ¿Las ventas bajaron más? Bajaron más, sí, sí, porque después de las 7 de la tarde. ¿En contexto de recesión? Después de las 7 de la tarde es un desierto. Se ha caído gente, se ha caído un muchacho en una noche de lluvia, en la tormenta. Está el video, pero cuando lo quieran ver, no se ve. Sí, era un pozo de dos metros de profundidad donde cayó un chico en bicicleta y lo tuvieron que ayudar a sacarlo. Los riesgos, no estaba vallado, no había nada. Después, a los 10 minutos que se fue la tormenta, aparecieron todos de la municipalidad, vallaron, pusieron tachos, todo, cuando se viralizó el tema del video. Muchísimas gracias. El tema está planteado. Rebeca, chicos, acá. Comerciantes que encima que en un contexto de recesión importantísimo, las ventas han bajado, tienen este problema desde hace un mes, casi y medio, y por cuarta vez. Adelante ustedes. Especie de tormenta perfecta, ¿no? Que está involucrando a todos estos comerciantes que, si la gente lo pasa por donde tiene su negocio, imagínate que es difícil que accedan al mismo. No.